Música 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 Azumi Miranda de medio apesta De save la hago chevere Pero de medio si No se jugar medio Que hace esta mula hoy Ahora falta que el clover vaya Cuatro Que? Que es weaver medio? Creo que vamos a mandar a enchantress medio Oh Let me kill No es No es Ay la puta madre Se me fue el cabe huevón We lost Hijo de perra Casi se lo hago Que huevón Me cargó su Mi huevón Tsss No es No es Hijo No es No es E No es No es No es No es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Noooo por favor! Mira No podía meter las flechas bien ahí Estabia Crips Ya esta fue antes este otro Hay esta mula de mierda ahí Yo pensé que estaban haciendo duda de abajo, y lo he visto junglando todo el lote de acá El break-in, ya rompió todo Ah, soy hijo, que fea tilteada Ay, gracias, ursa de mierda Te lo agradezco con mi corazón, weono Este hijo de perra, Pickertrink nomazo Le roban su trink, no juegan ni pincho, eh Maldito burro, eh Me da cólera porque, yo no juego medio ya De verdad no me interesa si me ganan o si gano medio porque yo no soy medio Pero, me llega el pincho intentar jugar otra posición Por ser tryhard, para que un burro agarre y saque Clawert Y vaya jungla, peo, weón Esa hueá de verdad tiltea, weón Esa mula, weón Ojalá diga su nombre para spamearlo, weón Ni su nombre dice, weón Lo spamearon en un Facebook de sicarios para que lo maten, weón Hijo de perra, peee Hijo de perra, peee Le doy mi posición y va a Clawertjungla, weón Van asco, weé Ojalá diga su nombre Ojalá diga su nombre Estoy volando, chompe, no me vales También estoy volando Mata al loco Hijo del loco ¿Qué? Ah, eso se lo juro, weón Mira, todos los otros que me toque con Mason Lo voy a tryhardear a él nada más, weón Esa mula, cuando quiere se calle, cuando quiere juega